Sí, comadre, entonces ya entendí, tú quieres que yo sea tu aval, que yo te firme, ándale, sí, hazte firmo, ¿cuándo es? ¿a qué hora? Sí, está bien, está bien, pero ¿sabes qué? Oye, pero ¿cuánto me vas a dar? ¿Por qué no voy a ir a hacer tu aval nomás así? ¿Qué pedos? ¿Qué pedos? Al rato platicamos, comadre. ¿Qué? ¿Cómo que aval? Cuígale, cuígale. No, ya estuve, le colgué, pero espérate, ¿qué chingada te importa? ¿Cómo que avala? ¿Qué te importa? ¿Qué pedos contigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te importa? Yo voy a ayudar a la comadre. ¿Qué te pasa que vas a estar ayudando a la comadre, áh? Le voy a ayudar porque no tienes dinero ahorita. A mí me vale que no tengas dinero, no te vas a estar endeudando por culpa de ella, áh. Pero sí paga ella. No te van a dejar y joder todos los cobratarios, ¿qué va? Sí paga ella, hijo. A tu casa tú no paga, ¿qué vas a pagar? ¡Toma! Así no paga nada, es mala, paga ella. No es porque... No es porque... No es porque... No, es que solamente hoy lo voy a firmar. ¿Cómo que nada más hoy? Sí. Le vas a firmar hoy, pero para todos. Cinco meses, áh. ¿Qué te van a venir a joder? No va a pagar y van a estar fastidiando los números de deferencia. ¿Y tú qué es? Que yo no soy experto en eso, áh. Robert, pero es que tienes que... A todas las vecinas ya le fui de su aval, jefa. Sí, pero... Y todas las pelanadas de Escará dejaron mal. Sí, Robert, pero pobre... Y a ti te venían a cobrar. Y tú que no tienes ni un peso, áh. Jefa. Robert, porque... No tienes nada de peso. Con trabajo y sacas en tu venta de panuchos. Y eso tienes que pagar la deuda de ellos. Cállate. Es un favor de tan oyendo. Vecino. Me vale más, es que me escuchen, para que no te sigan diciendo, ah, que... De vida es que tú. Es un favor, se le hace a cualquiera, ¿no? Te agarra de pedida, Eva. Robert, pero es que... No me lo puto, respeto, pero no te agarra de así nada más. Robert, pero tienes que entender. Es mi comadre. Es que yo entiendo, Eva. Yo entiendo que es una vividora ella. Ay, Robert, pero... Yo entiendo, me vale más, es que va a ver tu comadre, áh. Me vale. Bueno, a ti, pero a mí... No te va en deuda. No me va en deuda. No te va de... Todos los cobratarios, luego te los vas a tener que estar ligando para que puedas salir de eso. Ay, tú, pendeja, dices. Claro que sí. A la última de aquí, de Doña Pancha, de la vuelta de la casa, de aquí de la 27. Ah. El último fue tu aval. No tenían ni un peso, tuviste que ligarlo. No, 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 no. Claro que sí. No, llegaron a arreglo con él. ¿Por qué dices, pendeja? Ah, pero, pero... Te estoy diciendo, ¿para qué vas a andar haciendo tu aval? No, porque me pidió el favor la comadre, entonces, pobre, lo necesita ahorita. No, ¿qué necesita? ¿Qué, pues, no tiene? Es que va a ser su bautizo de su nieta, necesita. ¿Qué le vale que va a bautizar de su nieta? Es que va a ser... ¿Te perjudica? No, pero... Entonces... La quiero ayudar para que hagamos la fiesta. Entonces... Tú le das la mano, te jala los pies, entonces... Ya ves cómo eres, ¿ah? Ya ves cómo eres tú. Es insensible. No entiendes nada. No soy insensible, yo, Eva. Yo, con los pasos de la vida y como te han tratado, yo lo he aprendido. No te vas a estar endeudando. No quiero que agajaste la fila de cobratarios, ¿ah? Ahorita, así que me haces el favor, le marcas y le dices que no. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Y tú me vas a dar los 500 que dijo que me va a dar? Y no me importa que sea así, que sean mil, así sean 12 mil pesos, no. Pero me iba a dar 500 si yo le firmaba. Y no me importa. Solo le voy a firmar. 500, ahí le vas a firmar por los 500, ahí vas a terminar pagando 350 a la semana. No, no, espera. Porque no se va a aparecer. Se va a esfumar, ella no va a aparecer. No, yo no, ya lo ves. Ella sí es, cuando el cobratario llegue, no va a estar en su casa, van a estar tocando, no va a estar en su casa, jefa. Y el cobratario como segunda opción va a venir a tu casa. Así que más, es el favor ahorita mismo, le marcas y le dices que no.